Subame la esposa con un control de velocidad. ¿Usted me va a esposar? ¿Por qué se siente ascendido? Yo no estoy, usted me ha amenazado. ¡Yo no lo he amenazado! Yo le dije que se ponen como escondidos a supervisarnos cuando pudieran ponerse en plano. ¿Por qué no se ponen en plano? ¡En plano! No me estoy poniendo resistencia. Yo me salgo de la esposa y me subo tranquilo. ¿Pero no lo he hecho? ¿Pero no lo he hecho? ¿Pero no lo he hecho? ¿De qué subió? Ah, eso humilla a las personas. Yo no lo he hecho porque no soy de la fuente. No, pero ¿de qué seguridad? Si no soy bandido. Me pillaron a un acto de dificultad. Me pillaron a un acto de dificultad. Yo me subo y yo me saco de esposa. Yo no lo he hecho. Pero si no me lo he hecho. ¿Usted está en el auto? ¿Ah? ¿Ya en la llave del auto? No, no, no. Yo no quiero ser esposado. Usted no va a esposar. Porque solamente usted me controla por velocidad. Yo considero que ofensivo. Que le digo que se ponen escondidos. Porque yo le digo que se ponen escondidos a controlar. Usted lo considero ofensivo. Bajo su criterio. ¿Es una cosa que está exagerando un poco la vía? Sí, por favor. No intercede en él. ¿Pero por qué puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Por qué no voy a volver a hablar? Por favor. Pero sin esposarme. Sin esposarme. Sin esposarme. Vamos a sentarse hasta que era la cuestión. Como que esperamos que estuviéramos aquí. Llevamos cocaína. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Ya, llame nada más para que le den. Chicos, es que... ¿Cuál es el motivo? Ya vamos a pasar. ¿Qué es el motivo? ahí va a despozar oigan 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 porque lo van a despozar porque se explican oigan extranjero estoy hablando de uno de los títulos oigan a un delincuente mire como a un delincuente que venía a 10 kilómetros mire como me aprieta me está apretando ay conchito ay Ay, 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 que duele, ay, ay, me está cagando la muñeca, ay, pero por qué me está esposando por esta, güey, yo me subo tranquilo, mire, yo me subo tranquilo. Cuatro carabineros, por se supone una infracción, sí, pero estoy conversando con lo que quiere. Oiga, ¿cuatro carabineros para meterlo a un auto porque se pasó el límite de velocidad? ¿No encuentras que exagerada?